Y la oferta de la semana en San City Card, por supuesto en Subasta Automotriz, es este Chevy Sonic LS 2012, 4 puertas, 4 cilindros, CD Player automático, todo eléctrico, rines originales, solo 5000 millas, por qué no, por solamente 12495, ¿dónde? En San City Card. Esta y más oportunidades en su programa Subasta Automotriz, todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América.